Cuando te sientes mal, nunca debes rendirte, porque puedes tener un as bajo la manga que te ayude. Con amor, Paddington. A continuación, las aventuras de Paddington en Nick Jr. Si estás buscando nuevas aventuras, Dora y sus amigos tienen algo para ti. ¡Prepárate! ¡Porque los nuevos episodios de Dora ya están aquí! ¿Estás listo? ¡Dora! ¡Nueva serie! ¡Muy pronto! ¡En Nick Jr. ¡Mitad tiburón! ¡Mitad perro! ¡Y lleno de mucho amor! Max siempre quiso una mascota, pero no esperaba a tener la mejor de todas. Un amigo único, con aventuras únicas. No te pierdas Shark Dog, nueva serie, lunes a viernes, 5 y media de la tarde México, 6 y media de la tarde Colombia. ¡Rider! ¡Qué bueno que estás aquí! ¡Estoy tan alterada! ¡Y Gallileta también! ¡Sólo sigue mirando a dónde estaba su estatua! No se preocupe, encontraremos la estatua de Gallileta. ¡Oh! ¡Abandonen el carrito ahora! ¡Oh! ¡Qué vergonzoso es esto! ¡Buen trabajo, Paw Patrol! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué curioso! Me pregunto a dónde fue. ¡Ah! En fin, voy a encontrar energía en otro lugar. Cuando los más pequeños de la casa comparten tiempo con Paddington, aprenden a usar su curiosidad para solucionar problemas y también aprenden la importancia de la familia y el trabajo en equipo. ¡Oh! 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 Paddington ¡Paddington! ¡Paddington! ¡El oso Paddington! ¡Paddington! 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 ¡El oso Paddington! ¡Eferu llegó! ¡Contigo vive hoy! ¡Un osito muy especial! ¡P-A-W-B-I-M-G-T-O-N! ¡El oso Paddington! ¡E-A-W-B-I-M-G-T-O-N! ¡El oso Paddington! ¡Las aventuras del oso Paddington! ¡Querida tía! Paddingtonama Windsor Gardens Esta semana escuché una noticia familiar, pero escuchar algo sin querer puede complicar las cosas.